chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar viendo o vamos a estar analizando un poquito lo que sería el próximo pase bulla para el mes de julio vamos a estar viendo absolutamente todas estas recompensas obviamente primero que todo antes de empezar con lo que sería el vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire para chicos pasando con lo que sería la información rápidamente ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial para este pase bulla donde nos especifican supremacía del pato obviamente sería el nombre para este pase bulla y tenemos algunas de las recompensas que nos especifican por ahí también les estaré dando este otro banner donde muestra nuevamente que vamos a tener la misma temática de los cuatro espacios para emote el anuncio de eliminación y la insignia obviamente el pase bulla creo que es más o menos así la temática obviamente chicos también me encargado de conseguirles lo que serían estas recompensas directamente desde el juego obviamente vamos a estar viendo absolutamente todas las recompensas pero no para no alargan mucho el vídeo y estarles especificando el relleno vamos a estarlas viendo directamente desde las recompensas principales para este pase bulla de hecho chicos la primera recompensa sería una recompensa del pase gratis si nosotros tener que comprarlo sería esta mochila patito vigilante mírenlo acá ojito pues mochila está bastante sencillita esta temática de mochilas a mí como que no me llama tanto la atención igualmente ustedes por ahí pueden ver lo que sería la temática por acá se las paso a especificar sin estar equipada en el personaje pero ahí pueden ver los diferentes niveles y van el personaje se ve bastante bien por qué no la siguiente recompensa sería el fondo supremacía del pato que sería este de acá tiene un patico por ahí obviamente como se los dije es como con temática de patos este pase bulla así que creo que se viene bastante bien en el nivel 50 tenemos el icono supremacía del pato también que tiene la carita por ahí del pato bastante facerita me gusta lo que sería la temática por qué no junto con estos chicos en el nivel 70 tenemos disponibles los pato shorts ojo con este what the fuck miren qué temática de shorts para aprovechar el verano creo que están bastantes faceritos no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto igualmente ustedes por ahí en pantalla lo van a estar viendo en el personaje femenino que actualmente este cuenta para ambos géneros ya que más o menos ustedes lo tomen en cuenta una recompensa gratis bastante facerita al igual de eso chicos en el nivel 80 tenemos disponible la caja de botín pato derrotado miren uff esta cajita de botín está bastante facerita no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto pero me gusta bastante lo que sería la temática miren esta pato sí está bastante graciosita esta obviamente esta sería la recompensa gratis del pase bulla que vamos a tener disponible para el mes de julio junto con esto ya si compramos el pase premium obviamente vamos a estar obteniendo en el nivel 1 lo que sería el conjunto patito gordito qué sería esta skin versión femenina miren por acá las diferentes partes está bastante buena ahí está más para que ustedes vean me gusta lo que sería la temática por acá en la camiseta tiene como un efecto de patico mirenlo ahí no sé si lo logran ver que el patico como que se mueve vamos a ver la skin completa miren que está algo facilita lo que sería esta skin actualmente chicos esta skin cuenta con un efecto a la hora de estar saltando miren el efecto miren cuando saltamos saltamos así ojito está bastante bien lo que dicen ustedes me gusta lo que sería la temática con esto vamos a tener los cuatro espacios para motes tenemos el anuncio de eliminación tenemos la insignia ahora y en el nivel 30 tenemos disponible una skin de granadita miren en esta granadita chicos está épica la granadita saca como un patico cuando explota por acá se las pongo en pantalla completa para que la aprecien un poquito mejor mirenla ahí y está bastante buena lo que sería la granadita en lo personal me gusta en lo que se pide la temática actualmente chicos en el nivel 40 también tenemos disponible esta skin de tabla miren esta skin de tabla en el juego se debe ver bastante facherita esperemos a que llegue el pase bulla para verlo un poquito gusta de lo que sería la temática que van opinando ustedes referentes sobre las recompensas de este pase bulla les gusta o no les gusta comentenmelo en ahí abajo obviamente en los comentarios junto con esos chicos en el nivel 50 tenemos la m1873 pato letal miren miren esta skin de arma chicos esta está bastante facherita me gusta lo que sería la temática miren el skin tiene un efecto bastante bueno por ahí actualmente los atributos oficiales para esta secundaria nos especifican penetración de arma ahora le aumenta 1 el rango le aumenta 1 y la precisión le baja 1 para esta skin que obviamente como se los digo creo que es una recompensa bastante facherita al igual de estos chicos tenemos disponible una skin de pato por acá supremacía del pato se llama bastante buena tiene un efecto por ahí como del pato también lo que sería la temática que van opinando ustedes referentes sobre estas recompensas no son del todo épicas pero me llaman un poquito lo que sería la atención en el nivel 70 tenemos disponible lo que sería una mochilita pato acompañado acompañante para que más o menos lo vean por ahí tenemos los diferentes niveles por acá así se estaría viendo sin equipar en el personaje miren que es como un patico tomándose una selfie por ahí ojo está bastante buena lo que sería esta tenemos acá el nivel 2 junto con esto tenemos el nivel 1 que es como un huevito de un pato saliendo del cascarón más o menos la temática y se estaría viendo equipar el personaje a la mochilita para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta en el nivel 90 tenemos disponible un emote por acá se llama el baile del pato miren el emote sale como el patico por ahí bailando miren está bastante bueno por acá se los vuelvo a poner para que lo tomen en cuenta miren que es la temática del emote muy bueno me gusta lo que sería la temática no sé ustedes qué opinan sobre este y ya en el nivel 100 chicos tenemos disponible el conjunto pato paseado ojo paseando paseando pato paseando what the fuck miren por acá la camiseta también tiene como un efecto miren el patico a ver en la parte de atrás que tenemos se ve como en movición ahí están las diferentes partes de esta skin para que ustedes lo tomen en cuenta pues a ver voy a serles sincero y esta skin versión masculina no es que me llame mucho la atención pero igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo actualmente este aspecto también tiene como un efecto a la hora de estar corriendo que a ver no sé cuál es el efecto pero bueno miren que parece que acá tiene como un patico en la parte ah me salió el todo vamos a mirarlo por acá en la parte de aquí el pantalón miren tiene como un patico no no se lo logran ver está bastante facherito y estas serían obviamente chicos las recompensas obviamente para este pase bulla del mes de julio qué opinan ustedes referentes sobre esto cómo es la temática de la recompensa les gusta o no les gusta estaban esperando algo mejor comentenmelo en acá abajo obviamente en los comentarios las últimas recompensas que me haría falta especificarles de hecho creo que ya tenemos por este lado de acá sería esta cajita de elección de mascotas que la van a estar agregando en el nivel 10 y al igual de esto a ver si acá creo que también si por acá tenemos disponible un auto anfibio pata aleante aleando más o menos así pataleando no se especifican a la bestia miren no tiene ningún efecto pero es algo facherita me gusta lo que sería la temática seguimos acá porque en la última recompensa que me haría falta sería la cajita de la temporada 19 obviamente el pase bulla que actualmente por acá no la especifican tenemos las mismas recompensas no las han actualizado igualmente por acá la podemos estar viendo bastante este mouse pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean tienen referentes sobre este pase bulla pues cuánto del 1 al 10 le dan a ustedes les gusta lo que sería la recompensa no les gusta estaban esperando algo mejor comentenmelo acá abajo en los comentarios obviamente para tenerlo en cuenta ya saben nuevamente chicos si el video a ustedes les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la camarita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!